La niña consentida Se atona el grito de su alrededor Llego a subir y le pongo color Conmigo todo es ternura, contigo dolor No me quedaré callado en este desafío Me hablo de tus amoríos y lo que sufrió Ya no le llames, hazme el favor Dios y su cielo, su luna y su sol En toda esta situación tú fuiste el perdedor Yo le doy vida a su corazón, yo era quien la cuidaba La maltratabas mientras yo le daba gotitas de amor Yo fui poco a poco y así pasaron los años Y a través del tiempo ella fue comprendiendo que su hombre era yo Yo la saqué de todo el infierno donde se quemaba Su alma secaba mientras yo regaba gotitas de amor Tú no la merecías Tú no la merecías y deja que haga por fría Si en sus noches de todo el infierno donde se quemaba Si en sus noches frías ella me decía que su hombre era yo La vida en su corazón, yo era quien la cuidaba La maltratabas mientras yo le daba gotitas de amor Ya no digas nada, no sigas hablando Cerremos el caso y así que aquí quede claro que su hombre era yo No, 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 su hombre soy yo Corazón cerrado y que quede muy claro que su hombre era yo Te fuiste y yo le di mi abrigo No quiere nada contigo Te digo Ya son cerrado y que quede muy claro Que es hombre rayón Que es que soy su hombre y ella mi mujer Que eso te quede bien claro Que duelen pero nada Tú sabes quién es Chiquito Boyan Voy a eso otra vez Conmigo tu amor Contigo tu amor Contigo dolor Y contigo desilusión Y ese dolor quedó en su corazón Pa' siempre Ella no quiere ni verte Contigo tu amor Y está loca por mí Contigo dolor Yo de aquí no me voy sin ella Es mi luna, mi estrella Yo no respiro sin ella Contigo tu amor Vive un mar de ilusión Contigo dolor Pues te juro la enamoré Toda vez la conquiste porque La divina en su corazón Yo era quien la cuidaba La maltrataba Y mientras yo le daba gotitas de amor Ya no digas nada No sigas hablando Cerremos el caso Y que aquí quede claro Que su hombre era yo Su hombre soy yo ¿Qué va?